Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Vamos a iniciar este gran espectáculo musical con tu orquesta, Sol de Villa con este éxito para ti ¿Y dónde está la gente enamorada? Pon las manos arriba ¿Y las chicas? ¿Dónde están los chicos? Este éxito al mejor estilo con Sol de Villa Nunca pensé en amar Ahora que te tengo frente a mí Siento que jamás podrás terminar Este amor que hay entre tú y yo Después de lo que pasó No sé comenzar de nuestro amor Pero yo sé que una palabra es Este amor que terminó aquí Mírame y piensa que No quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Y con Sol de Villa Para ti, Perú Y con Sol de Villa Para ti, Perú Después de lo que pasó Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que Solo yo sé que una palabra es Y con Sol de Villa Y con Sol de Villa Y con Sol de Villa Para ti Todo lo que hubo se acabó Dec informative Y con Sol de Villa La mano Comenzo En el grupo En el grupo Y el miembro Y solo y triste Me encuentro Preguntándome Donde uds Donde estás Y con quien estarás Y con sentimiento Para Alan García, Marquitos Arce y a punto de rechaboso Por los Estados Unidos, báilalo, báilalo Y todo lo besa Si, si, así, que rico Baila, goza, baila, con sol de día para ti Y para toda la gente de Empresa de Transportes M1, que envía en Salvador Y aquí estoy, otra vez, preguntándome sin cesar ¿Dónde está aquel amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Solo estoy, sin tu amor, consumiéndome en soledad Preguntándome sin cesar, ¿dónde está el ritmo del amor? Soledad, soledad, en mi vida es soledad Soledad, soledad, en mi vida es soledad Estoy triste, abandonado, consumiéndome en soledad Estoy triste, abandonado, consumiéndome en soledad ¿Y quién dijo que los hombres nunca lloran? No, eso es mentira Digamos la misa Jesúsito, José y la familia Sola Aquí en Paterson, Nueva Jersey Con cariño Un día oí decir que los hombres nunca lloran Pero todo es mentira Muchas veces he llorado, he parado en la oscuridad Detrás de una palmera, recordando a mi amarela Mis amigos me preguntaron, ¿por qué tanto lloro? Y yo les contesté Lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Y lloro por la mujer A quien yo tanto amo Y no la puedo olvidar Ay, 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 ay Y como gozan los trombones Javiercito Corales Y Francisco Ya viene tu pollo, ya viene tu pollo Bueno, Chino Guarazani E Ismael Domínguez Como lo bailan E Ismael Domínguez ¡Ensa va para ti! ¡Sol de Villa! ¡No te confundas! ¡Ay, ay, ay, ay! Y como lo gozan la familia Gutiérrez En los Estados Unidos Darwin Gutiérrez Katy Rojas Y el pequeño William Tubán Hoy en el cachetón Somos Sol de Villa Y con las manos arriba Las manos arriba Haciendo las palcas ¡Gósalo, gósalo! Hoy en mi Omarcito Y Giancarlo Y su librería El ámbar Extraño amor Y al ver nuestro retrato Estoy llorando Al escuchar nuestras canciones Yo me emborracho Solo me quedo a ahogarme en llanto Y beber un trago Ahora sí, Lelito Cuba No sufras más Me dijo una grita De las cantinas Viendo mi rostro Mi mano se puso a decir Que mi vida Está marcada Para sufrir Pregúntale 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 Salud, salud 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 Y para milita gente de Yacuchena, Huancayina y todo el torneo del Perú Con sol de vía Y la mano arriba, haciendo paz La mano arriba, hey Caminando por las calles Voy silbando esta canción Caminando por las calles Voy silbando esta canción Porque me he quedado solo Solito sin un amor Porque me he quedado solo Solito sin un amor Solo me he quedado yo Solo, solo y sin tu amor Solo me he quedado yo Solo, solo y sin tu amor Mix, 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 mix Y no te confundas Somos Sol de Vida De Vida el Salvador Para el Perú y el mundo Y como vamos a mi cantañita Bailando y gozando Con sol de vía Y nos vamos a Huancayo En un amor Porque me he quedado solo Que me he quedado yo Con sol de vía Y no te confundas Y no te confundas Y no te confundas